Estamos aquí en directo, os dejo una partidita con Macalore, en la cual saqué los 4000 de daño, casi 5000 de daño, espero que os guste y dejen un like baby Entonces soy intangible ¡Madre mía! ¡Hola! No será este tío, el de Matrix, ¿no? No será este tío, el de Matrix ¿Está pirado en nada tú? Que no está, ¿eh? ¡Estamos en el video! ¡Estamos en el video! ¡Y ahora con... ¡Más! ¡Más! No sé, ese tío... Tío, han demoliciado ¡Cómo no! Tiene que habernos ahí a la derecha, desperdicado más malo que Caín ¡Más! 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 ¡Acá! ¡Aquí llegas y va a estar! ¡Derebé a uno! ¡No volverán al balcarte! ¡No volverán al balcarte! ¡Me alzada! ¡Me disparas, colega! La Flatline se revienta a la Epi Fire Más rápida Es buena en la Flat Hombre, si va bien en el juego, sí, pero no Bueno, en verdad es que todas las armas son buenas, pero... Por ejemplo, cuando el servidor falla mucho, con la Flatline, le dejas la milita en el pecho y no hace daño Cuando va bien en el servidor, bien, le dejas la milita en el pecho y le das todas Como le he dado a este Que no va bien, pero... Por lo menos una se le ha fumado, todas Las cosas... No, el line no es Las cosas es el servidor, si va bien... O va mal Casi ya está aquí conmigo Bueno, que se ha tirado aquí un equipo entero ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha cambiado el cuero tonto! ¡Ah! 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 Nice aim for this Nice aim for this Nice aim for this ¡Needitó! Jijiji 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 Se piensa que llevo mierda tu Jijiji Sisi Sisi She Sisi Les Sisi He ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Buena cámara lenta. Casi me cuesta la partida. Uno para uno. Lanzando electroestrella. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Gigi. 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 Un minuto. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. y de las 5.000